Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Vamos a empezar, vamos a empezar con esto señores, no me voy a mover mucho porque hay mucho, valga la redundancia de que hablar y no puedo estar moviendo este cuckoo así a la ligera. Hola, bienvenidos a La Belleza es Mía, hoy es martes, martes de salud, ya por ahí se acerca la Semana Santa y todo el mundo está alborotado, arreglándose, retocándose y buscando todo lo que se van a poner en dichas vacaciones. Yo estaré en mi casa tranquilita porque ya grabé todos los programas o toda la programación que vamos a tener durante la semana mayor. Vamos con el contenido que tenemos hoy. Dios mío, qué fuerte. La belleza es mía, la belleza es mía. Bienvenidos a este martes de salud en La Belleza es Mía, donde nos visitará el reconocido licenciado Pedro Reyes, psicoterapeuta, quien nos hablará sobre cómo encontrar la pareja ideal. Luego observaremos un procedimiento de Harumi Beauty Center, así que atentos a nuestro contenido que te trae todo esto y mucho más en tu martes de salud de La Belleza es Mía. Nos vamos a unas recomendaciones. Cuando retornemos empezamos con el contenido y al final pela de lengua para todo el mundo. La belleza es mía, mía, mía. La belleza es mía. Vamos con la frase del día, señores, y me encanta, me encanta, me encanta porque le dedicamos tiempo a todo menos a una misma. Y es que la frase del día de hoy dice así, sea una buena compañía para usted mismo. Todas las demás son temporales. Y además tengo que agregar que cuando usted se mima, usted misma, valga la redundancia, entonces usted se valora más, se quiere más. Y por eso es que digo que nadie es imprescindible en la vida, solamente tú, tú y tú. Así que a cuidarte, a quererte y a dedicarte más tiempo porque tú eres tu mejor compañía. Y después de esta frase tan divina, vamos con la primera oferta que nos llega gracias a Harumi Beauty Center. ¿Quieres lucir un rostro más perfilado, reafirmando y disminuyendo la apariencia de doble mentón? Aprovecha el 20% de descuento que Harumi Beauty Center tiene para ti en el tratamiento de reducción de papada con enzimas reductoras. Llámanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Ay, Dios mío, quedé en shock porque como la música como que hizo una pausa y dije, ¿qué pasó? Ok, señores, vamos a iniciar ya este martes de la belleza es mía con un tema que yo sé que a muchos nos va a encantar porque todos queremos encontrar la pareja ideal porque hasta yo que estoy soltera, pero, oigan bien, soltera pero no sola porque uno tiene que tener su desahogo, aunque claro está, el desahogo yo lo uso cada cinco meses. Vamos a recibir a nuestro primer invitado, él es el licenciado Pedro Reyes y que él es neuropsicólogo y ese es el tema. Encontrando, buscando, cómo encontrar la pareja ideal. Doctor, licenciado, buenos días, ¿cómo está usted? Muy contento, buenos días también para ti, para la audiencia y feliz de estar con ustedes nuevamente. Los compromisos de una vez al mes. Sí, 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 por supuesto, y tiene que cumplirlo porque si usted no viene, yo voy. A ver, licenciado, conchale, es un tema como complicado, sencillo y complicado a la vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno anda buscando, que siempre estamos buscando, dicho sea de paso, como que uno nunca está conforme con lo que encuentra. Bueno, yo estoy hablando por mí. Es decir, yo siempre le vivo sacando un defecto al que está a mi lado. Me acuerdo una vez que yo tenía un chico extremadamente hermoso. El tipo tenía el cuerpazo, su piel sin vellosidad corporal, musculado porque era modelo o es modelo, no sé si sigue siendo modelo, el tipo súper lindo de una piel dorada con ojos verdes súper altos. Es decir, el tipo era el hombre ideal para cualquier mujer. Pero yo decía de que me vale tener un hombre bello si el hombre, mi amor, es pobre. Bueno, no era pobre, era como término medio. Entonces, uno quiere, o por lo menos cuando uno ha luchado en la vida y ha trabajado para tener cierto estándar de vida, uno tiene que mantener como eso mismo. Porque, mi amor, por amor yo no voy a coger lucha, ni voy a llorar, ni voy a pasar trabajo. Como decía la ex de Gucci o Gucci, atención señores, no, no fue la ex de Gucci o Gucci, fue la ex de uno de los hijos de Gucci o Gucci que dijo, prefiero llorar en una mansión que ser feliz en una choza. Eso hay que evaluarlo, eso hay que evaluarlo. Prefiero llorar en un Ferrari que ser feliz en un Toyota. Bueno, esa es mi forma de pensar, doctor. Entonces, ¿qué pasa? El chico muy lindo y todo y sexualmente espectacular. Me satisfací en todo el sentido de la palabra. Pero yo decía, pero es que yo no puedo estar con un tipo que cada vez que salgamos yo tenga que poner la mitad y en la mitad de las cosas. A mí me gustan los detalles, me gusta que me halaguen, me gusta que me sorprendan. Entonces, eso fue ya haciendo que yo me vaya alejando de él, porque no había como ese interés. Porque a mí me gusta mejor que me manden las cosas, que las flores, que el diamante, que no sé qué. Y más ahora, doctor, que me hizo un post diciendo, necesito novio con avión o helicóptero. Doctor, el licenciado está acusando mucho. Dígame, ¿es posible encontrar la pareja ideal? Es posible encontrarla. Claro está. Sí, yo estoy claro en qué es lo que yo necesito y lo que yo quiero. Es diferente de lo que necesito a lo que yo quiero. Sí, pero licenciado, espero un momentico. Oiga, este mundo está lleno de hombres con miles de millones que pueden satisfacer mis necesidades amorosas y económicas. Y no es económica porque yo no tenga, sino económica para los detalles. Mi amor, quiero darle la vuelta al mundo en tu chate o en tu avión. Es decir, esas cositas que son como, wow, yo quiero experimentarlas también, doctor. Porque tienen que ser unos cuantos. Mira, por ejemplo, ahí como Jeff Bezos estuvo ahí en su meca yato, el decimocuarto yate más grande del mundo. Es decir, está en el número 14. Entonces, conchale, qué envidia a la novia de Jeff. Siga. Mira, ¿sabes qué? El título de cómo encontrar la pareja ideal o si es posible es porque está basado en lo que yo quiero. Pero cuál es mi ideal de relación de pareja. Un poco para respetar los ideales de cada persona. Pero sí es posible. Ahora bien, muchas personas pasan mucho tiempo buscando esa supuesta pareja que me va a hacer feliz, que me va a llenar, que me va a completar, que tenemos que hablar sobre eso. Esas ideas románticas que tenemos del amor que no son favorables. Y a veces no llega esa persona porque yo no estoy claro en lo que yo quiero, necesito y porque tengo ideas muy románticas o muy inalcanzables en el amor. Como las mías. Pero si te encuentras con una persona que en la semana no haga absolutamente nada, va a estar encima de ti llamándote, escribiéndote y no va a funcionar la relación. Bueno, licenciado, ahí está el detalle. Una persona que no haga nada el día entero o la semana entera o cualquier cosa de esas, no califica para estar conmigo. Después tú vas a decir al final cómo va a ser tu perfil para que las personas... ¡Ay, pero excelente! ¡Excelente! Me gusta eso. Mira, tenemos que partir con... Para yo poder encontrar esa pareja ideal, tengo que eliminar o trabajar mis ideas románticas del amor. Eso es lo primero que hay que eliminar. Eso es lo primero. Sí, porque ese pensamiento de que el amor es eterno, de que la relación nunca se va a terminar, el amor se va transformando, la atracción sexual cambia, disminuye. No es lo mismo que yo esté todos los días con la misma persona, es decir, o cada tres días, o mensual, o semanal, que pareja que su ritmo sexual es distinto. Entonces, la atracción cambia, el amor se va transformando. Lo otro, esa es idea también de que el amor todo lo puede, importante, que uno cree que solamente por el cariño que yo te tengo a ti la relación va a funcionar. Hay muchos elementos que hacen falta para que la relación funcione. El compromiso, la buena comunicación, la empatía, el trabajo, que en el hogar los dos compartamos los gastos, o quien más gane a lo mejor sea la persona que más aporte, para crear un poquito de equilibrio. Luego también está esa idea de la media naranja, vital, que vayamos cambiando eso. Porque si yo busco otra mitad, quiere decir que yo me siento incompleto, o que yo vine al mundo dividido. Entonces, la pareja no viene aquí a completarnos, la pareja viene a complementarme. Que si yo tengo un proyecto, tú me apoyas a mí, y tú tienes otro, yo te apoyo. Que aquellas cosas que a mí me hacen falta, tú a lo mejor la tienes, y tú cubres esas necesidades mías. Es importante. En las relaciones de pareja hay un intercambio de necesidades. En el momento en el cual yo sienta que yo no te necesite en mi vida, es decir, en el momento en el cual yo me doy cuenta de que, mira, es que yo me siento... ¿Cómo te lo puedo poner para que no suene un poquito feo? Es que yo siento que económicamente, socialmente, esa persona a mí no me aporta. Porque yo a lo mejor quiero crecer, y tú no quieres crecer. Y ahí las cosas empiezan a fallar. Ay, doctor, oigan bien, dentro de las cualidades que tiene que tener un hombre para estar conmigo, para ser mi pareja, tiene que ver la educación, doctor. Es decir, yo no puedo estar con un salvaje, y cuando digo educación es que se sepa comportar en cualquier ambiente, aunque sea con la educación básica, pero que sepa comer en una mesa, que sepa expresarse. Eso, mi amor, cuando a mí me saltan, de que con el que lo que, o dame luz, o, bueno, un montón de términos que, señores, aunque estos términos hayan permeado a ciertas clases sociales, conmigo no va eso. ¿Sabe por qué? Porque conozco muchísimas personas que no utilizan esos términos. La educación es vital. La educación es vital. En mi caso, sí. Y a nivel general, las personas se sienten bien cuando tienes una persona que te trata bien y que socialmente se comporta de forma apropiada. Después que yo tengo, que yo voy trabajando mis ideas románticas, es importante que yo tenga claro qué es lo que yo quiero. Yo quiero una relación. Yo sí me siento maduro y preparado para el compromiso de una relación de pareja, porque eso implica un compromiso, eso implica una inversión de tiempo, esto implica cumplir con ciertas normas sociales que tenemos en nuestro país. Es decir, el tema de la fidelidad, por ejemplo. Uno de los elementos vitales para que la relación funcione es que yo sea fiel. Los hombres no son fieles. Los hombres sí son fieles. Yo soy un fiel defensor de eso, de que somos fieles. Doctor, licenciado, también pasa algo. Los hombres no son fieles para empezar. Y ahora, gracias a la música urbana, mucho menos. Y con la influencia de personas como Yailin y la Toquicha y la Mami Jordan. Dígame, doctor, si son personas que están, mi amor, siendo infieles en todo momento, que se acuestan con uno, que se acuestan con otro. Entonces, basándome en eso, ¿qué pasa también cuando uno decide terminar con una relación e inmediatamente hacer como mi amiga Jennifer Lopez, iniciar otra? Es necesario. En menos de una semana. Mira, mis compañeros de terapia de pareja y terapia sexual siempre recomiendan que uno se dé un tiempo, porque hay un proceso de duelo y uno pasa por etapas de tristeza, de negación. Bueno, doctor, licenciado, en el caso de Jennifer Lopez, que ella terminó una relación en la semana con Alex Rodríguez. Colócame ahí dos fotos de Alex y Jennifer y después con Ben Affleck. Doctor, licenciado, ¿y en una semana ya estaba en los brazos de Ben Affleck? Bueno, tú que eres del medio artístico, sabes que muchas veces hay cosas que salen y a lo mejor ya se habían terminado. Supongamos que ella a lo mejor ya había terminado hace tiempo con otra persona y se había dado la oportunidad con esto. Es decir, no sabemos qué sucedió. Sin embargo, es necesario que uno se dé un tiempo para uno sanar, para uno recuperarse y más cuando venimos de una relación tóxica, donde hubo control, donde hubo violencia. Uno tiene que sanar. Y donde hubieron cuernos. Y donde hubo infidelidad. Yo no sé cómo Jennifer Lopez cayó en los brazos de Alex Rodríguez, que se la ha comido a todas. Porque él tiene como una colección de trofeos. Porque por ahí pasó Madonna, Camerondías y un montón de famosas más. Entonces, porque Jennifer se nota que ella cuando está con una pareja, está enfocada en esa pareja. El problema es o son las parejas que ella elige, que son como las menos correctas. Porque ha pasado lo mismo con todos. Todos le han pegado cuernos. Entonces, mira, es un punto de que nos revisemos también como sociedad. Yo creo mucho en la parte de la comunicación. Si yo soy una persona que yo entiendo que yo no sería fiel, yo te lo digo, mira, tengamos una relación abierta. Que también es algo muy moderno y que se puede lograr si las personas son maduras. El punto es que tú lo hagas por detrás de mí. Y ahí es que viene el problema justamente con muchas relaciones. Como lo hacen todos, doctor, porque esas cosas siempre las hacen por detrás. A ver, doctor, otra preguntita muy importante que tengo aquí. ¿Cómo podemos evitar entonces elegir la pareja equivocada? Primero darnos tiempo después que salimos de una experiencia que fue negativa, que no funcionó. Tener claro lo que yo quiero. Definir qué persona yo quiero a mi lado. Señores, cojan un papel y un lápiz y escriban físicamente cómo yo quiero que sea ese hombre y esa mujer. Económicamente, cómo yo quiero que sea ese hombre y esa mujer. A nivel social, qué estatus yo quiero que tenga. A nivel educativo, cómo yo quiero que sea. Cuáles proyectos, cuáles valores. Y ustedes en base a todo, todo, todo eso dicen, mira, déjame yo empezar ahora mi búsqueda. Las redes sociales y las páginas para encontrar parejas no son las que tienen el problema. Somos nosotros. Porque si yo me doy cuenta de que esa persona me gustó, pero que yo puse en mi lista de aquellas cosas que yo no acepto. Es importante. Qué yo quiero, qué yo acepto, qué yo no quiero y qué yo no aceptaría. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo no aceptaría una persona que tenga hijos. Porque a mí me gustaría que con quien yo esté, vivamos los dos esa experiencia. Si yo te conocí y tú me dices en la primera cita, yo tengo hijos, ¿qué yo debería hacer? Ya. Salir cogiendo. Mira, mi amor, encantada. No continuar. Encantadísima de conocerte, pero vamos a continuar como amigos. Entonces, eso es la de madurez mental y emocional. Uno poder ponerse un límite y decir, mira, esa persona no es la adecuada. Y cuando decidimos seguir conociendo a esa persona porque estamos solas o solos y queremos sentir esa compañía. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gustan los muchachos. Sin embargo, puede ser que una persona que esté en la misma condición que yo diga, bueno, no me gustan los muchachos, pero el tipo se ve bien, está bien económicamente, se ve que es estable, déjame ver y probar a ver si aguanto a los muchachos. Si eso está dentro de aquello que tú soportarías, excelente. Ahora, hay cosas que uno no soportaría. Tú dices, no, mira, yo no deseo estar con nadie que tenga hijos. Ya tú sabes que ahí tienes que tomar distancia porque a la larga, cuando pases el enamoramiento, te va a afectar. Y los niños te van a molestar. Claro que sí, por supuesto. A ver, doctor, voy a ver recomendaciones. Entonces, en general, tenemos 25 minutos hablando para poder encontrar esa pareja ideal. Esté claro si usted quiere una pareja. Lo primero, defina claramente qué tipo de hombre y de mujer usted quiere a su lado. Inicie la búsqueda. Aprenda de los errores importantes. Identifica qué no ha funcionado con las otras personas. Qué características han tenido. Mira, qué han sido hombres o mujeres que no están emocionalmente disponibles. Entonces, tenemos que buscar una persona que sea emocionalmente disponible. Y dense tiempo y sean flexibles. Aquí yo me refiero con eso. Aunque yo tenga mi lista muy bonita, hay veces que tenemos como que ceder en ciertas cosas. Bueno, yo, por ejemplo, a nivel laboral estoy siendo un poco flexible. Un poco flexible para que las cosas puedan manejarse en paz y demás. Es decir, no estoy tan explosiva como antes. Pero, doctor, les recuerde que todo en la vida tiene un límite. Y cuando hay veces que cuando uno da esa flexibilidad en cualquier área, ya sea en la de pareja o en la laboral o en la de amistad, siguen como en lo mismo. Uno como que, ok, ok, ok. Pero llega un momento en que uno como que no aguanta. Pero entiendo de que sí, de que se puede utilizar esta forma de tratar de llevar las cosas en paz y bien para ver en qué se puede terminar. Colócame el video del señor para que usted me dé su opinión acerca de este susodicho. Que según él dejó una relación tóxica porque no podía más con ella. Pero escuche bien a lo que él llama una relación tóxica. Suelta el video. Yo vengo de una relación muy tóxica, con mucha toxicidad. Cuando yo vivía con esa mujer yo no podía tener ni siquiera una novia. Yo no podía mirar a otra mujer en la calle. Yo no podía enamorarme. Yo no podía darle el sueldo mío a ninguna otra mujer. Porque a ella todo le molestaba. Yo decidí acabar con esa relación y dame un tiempo. ¿Qué tiempo, Washi? Un mes. Yo voy a creer que ese video es de mentira. No es de mentira, doctor. Licenciado, no es de mentira. Dígame. Señores, oigan bien. Yo tengo que decir las cosas como son porque no me puedo quedar callada. Yo creo que esas barbas rasadas, esas burradas, solamente se ven en la República Dominicana. Es decir, como dice mi amigo Carlos Rubio, estamos viviendo en un país donde hay un montón de discapacitados mentales, discapacitados de inteligencia, que solamente se llevan de lo que ven en las redes, pensando que todo es verdad. Y que se llevan, por ejemplo, de esas vidas falsas que presentan un montón de influencers, pensando que ellos también lo van a lograr. Porque la pregunta del millón es, ¿ustedes han visto algunos influencers multimillonarios? O mejor dicho, ¿han visto alguna de las familias de renombre de este país hablando babosadas en las redes? Entonces, no. Ellos pueden subir una que otra fotito, más nada. Pero fotitos sencillitos. Ahí no dan ningún tipo de exhibición de su poder y riqueza. Eso solamente lo hacen los tuyidos de talento y los tuyidos de inteligencia. ¿Su opinión respecto al video? Mira, hace falta más educación en temas de relaciones de pareja. Hace falta más educación en temas de género. De que los hombres no se vean como proveedores. De que también permitan que sus parejas puedan trabajar. Mira como él decía en el video, o sea, yo era quien tenía que dar el dinero. Entonces, yo no tengo como hombre que dar dinero. Se supone que en la relación de pareja, ambos podemos aportar. Y el tema también de la fidelidad. Sale aquí, o sea, no me dejaba tener varias mujeres. Yo me voy con la parte de que yo creo que el video es mentira. Doctor, licenciado, siempre me confundo con usted. No es mentira, es verdad. Se ha hecho mirar ese video. Ahora, con respecto a lo último, me voy a dar un tiempo. Un mes. Mira, el tema de duelo en relaciones de pareja varía mucho en cada persona. Ahora bien, a lo mejor una semana no, tres semanas no, un mes puede ser, pero depende si tú estás preparado. Si tú te revisas y dices, mira, yo me siento preparado y disponible para empezar una nueva relación o a conocer a alguien, pues excelente. Si te das cuenta que no, entonces date un poco más de tiempo. En el caso de él, debería de buscarse otra pareja, porque si va a estar en lo mismo, pegando cuernos y demás, entonces no se busca a nadie, hermano. Quédese solo y haráse con todas las mujeres que quiera, ¿verdad que sí? Utilizando siempre protección. Por supuesto, que dicho sea de paso, doctor, licenciado. Yo no sé por qué a mí me llegan tantos videos en Twitter. ¿Por qué Twitter permite que la gente suba videos teniendo relaciones sexuales y demás? Es un tema y me preocupa por el hecho de que los niños tienen acceso. Por eso, es decir. Entonces, deberían revisar la política que ellos tienen. Porque, señores, ahí me llegan, cuando yo estoy buscando noticias, porque yo sigo muchas páginas, pero hay páginas que yo no sigo, que me llegan como quiera cosas. Entonces, he visto que ahí parejas que se graban, sobre todo parejas de este país súper jóvenes, no están utilizando ningún tipo de protección. En nuestros países hace falta mucha educación en temas de género, mucha educación en masculinidades, mucha educación en relación de pareja, en salud mental y también en salud sexual y reproductiva. Para prevenir embarazos y prevenir también ITS. Y si se ponen a pensar, señores, desde el año 1900, en este país no se da ningún tipo de educación a nivel gubernamental. Porque el gobierno es que tiene que educar al pueblo, al país. Y yo me estaba viendo una historia de la República Dominicana, de cuando Trujillo, que de ser violador, estafador, falsificador. Oiga todo lo que le da a los 16, 17, 18 y 20, doctor licenciado. Y mire cómo llegó a ser presidente de este país. Entonces, cuando una nación ha sido gobernada y liderada por delincuentes, ¿cuál va a ser el resultado? Pues lo mismo. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a dar contactos y redes. Sí, me pueden seguir en Instagram como Pedro Reyes RD. Y también pueden escribir a mi consultorio, que es el 809-716-700. Y mire, mira, creo que es bueno resaltar también que hay partes del Estado que sí también están invirtiendo en temas de educación. Y también parte de profesionales de la salud mental. Lo que hace falta es abrirnos. Hay que promocionar más esto. No se está viendo y estoy viendo lo que están haciendo y mucho menos el reflejo de lo que están haciendo. Así que nada, gracias, licenciado. Ahora voy con una recomendación para que ustedes puedan adquirir todo lo que anunciamos en La Belleza Es Mía. En Harumi Beauty Center contamos con especialista en la intervención y rejuvenecimiento de las manos. Con nuestro tratamiento de ácido hialurónico podrás recuperar la juventud de tu piel en tan solo unos pocos minutos. Para más información, llámanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Con mía se espera, la belleza es mía. ¿Necesitas esfoliar y eliminar células muertas de tu rostro? En Harumi Beauty Center te ofrecemos una limpieza facial profunda que incluye microdermoabrasión, mesoterapia, ampolla antienvejecimiento e hidratación profunda de ojos por un precio especial de $2,500. Aprovecha y haz tu cita marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. ¿Presentas un grado de envejecimiento leve o moderado? Revitaliza e hidrata tu piel con el meso Botox y aprovecha el 30% de descuento que te ofrece Harumi Beauty Center. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Oferta por Tempo Limitado. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía. Conducido por Mía Cepeda de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, la señal que conecta. Hidra Facial. Se le conoce como hidra facial al tratamiento de rejuvenecimiento e hidratación facial no invasivo, que combina varias técnicas en una sola sesión. Limpieza facial profunda, extracción de impurezas, esfoliación e hidratación. La combinación de estos procedimientos trae como resultado una piel con aspecto más fresco, saludable, radiante y brillante. Aunque este procedimiento puede adaptarse a cualquier tipo de piel dependiendo de las necesidades de cada una, es especialmente beneficiosa para las que experimentan poros dilatados, arrugas, brotes, manchas de sol y flacidez. Lo mejor de todo es que el tratamiento hidra facial no causa dolor ni altera. Además, no requiere de un periodo de recuperación y sus resultados son inmediatos y visibles tras la sesión. El hidra facial tiene un efecto muy beneficioso en la piel del rostro, ya que además de hidratarla, contribuye a minimizar la apariencia de líneas de expresión, la hiperpigmentación, controla la grasa, mejora la elasticidad de la dermis, contribuye a retrasar el envejecimiento. La limpieza hidra facial se realiza mediante un dispositivo manual de hidra dermabrasión. Este aparato se caracteriza por tener una punta especial con una tecnología innovadora, la cual se desliza suavemente sobre la superficie de la piel, logrando una esfoliación completa y suave. La clave de esta técnica reside en un sistema de succión que elimina las impurezas al tiempo que administra la aplicación de sueros que facilitan la eliminación de células muertas e impurezas. Después de la hidra facial, el paciente debe mantener la piel protegida, evitar tener exposición solar directa por unas horas. Si quieres consentir y cuidar tu rostro, es recomendable hacerse un tratamiento hidra facial de manera regular para mejorar y mantener los resultados obtenidos. En Harumi Beauty Center nos complace darle a tu piel el lujo que se merece con nuestro tratamiento hidra facial. Para más información, llámanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía. Conducido por Mía Cepeda. Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemicro Internacional, el ADN Dominicano. Con Mía Cepeda, la belleza es mía. ¿Quieres proyectar tus glúteos, levantarlos o darles una forma contorneada? En Harumi Beauty Center podemos lograrlo con ácido hialurónico. Y aprovecha que tenemos un 45% de descuento por tiempo limitado. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. La vitamina C es uno de los antioxidantes y regenerantes más efectivo para combatir el envejecimiento prematuro. Aprovecha la superoferta que Harumi Beauty Center tiene para ti. En la aplicación de vitamina C obtienes un protector solar. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Con mía se espera, la belleza es mía. La belleza es mía. Señores, llegamos al bloque final de la belleza es mía y lo vamos a hacer con un experto en el área del estómago, en el área de las vías gástricas. Él es el doctor Juan Carlos Baez, quien su especialidad es ser gastroenterólogo y con él vamos a hablar del reflujo gástrico. Doctor, buenos días y bienvenido a la belleza es mía. ¿Cómo me le va? Hola. Muy buenos días, muy bien. Estoy muy pendiente de su programa que es muy interesante y tiene muy buenas ilustraciones. Muchísimas gracias, Doc. Usted tan puntual como siempre llegó 20 minutos antes de su cita. ¿Sí o no? La cercanía con el centro. Ah, también. Colóqueselo, doctor, en la boca que después no se escucha y hay problemas para poder entender todo lo que usted nos tiene en el día de hoy. A ver, doctor, ¿a qué se le conoce como reflujo gástrico? El reflujo gastroesofágico es una condición que se presenta cuando los jugos gástricos atraviesan por el liato esofágico y pueden afectar con el tiempo las estructuras del esófago. Eso viene a ser cuando hay una cantidad de alimentación más exagerada que lo normal. Ya, es decir, disculpe que lo interrumpa para que continúe con la explicación. Que esos reflujos se dan cuando uno se jalta. Sí, cuando la persona ingiere muchos alimentos y además de eso se toman sus bebidas, ¿verdad? Alcohólicas. Alcohólicas. Y entonces, ese exceso de alimentación y bebida de una manera no organizada, pues puede producir un reflujo gastroesofágico más o menos importante. Ya, ok. Cuando entonces, atención todo el mundo, las personas que comen en demasía. Sí, en demasía y se toman sus traguitos en demasía, aparte de que son fumadores también. Ya. Y que utilizan muchos dulces que es como que tienen composición chocolates, cosas así. Dios mío, doctor, no me haga eso, que yo soy dulcera como cosa loca. Entonces, esos son ciudadanos que son proclives a tener esa condición que puede, si no se trata con mucha, vamos a decir, prevención y a tiempo, puede producirle cambios estructurales en la misma mucosa esofágica y que puede producir una espirosis, como eso se denomina, el dolor, la sensación de quemadura. Sí. Y ese tipo de manifestaciones que son muy desagradables y que cuando usted se va a acostar, pues se tiene que levantar y ponerse en una posición erecta para que no le siga subiendo ese... A ver, Doc, eso puede dar a cualquier hora del día, ¿cierto? Sí. En cualquier momento del día. Eso puede producirse a cualquier momento porque con el tiempo, ese reflujo gastoesofágico, que probablemente hay una debilidad del esfínter inferior del esófago y hay un aumento de presión de las cavidades digestivas ya a pasar el esófago, el estómago y los segmentos intestinales pueden producir un aumento de presión en la presión positiva y abrir ese esfínter esofágico. A ver, Doc, una preguntita. Entonces, cuando comemos en demasía y mezclamos estas grandes cantidades de alimentos con bebidas alcohólicas y dulces, como en mi caso, no tomar alcohol, pero sí como muchos dulces, entonces, ¿qué pasa en el estómago que hace que ese reflujo suba? ¿Qué es lo que se da en ese momento en el estómago? El esófago tiene dos esfínteres. El superior, que soporta una presión en reposo de 30 a 35 milímetros de mercurio, y el inferior, que está entre 20 y 25 y 30 milímetros de mercurio. La presión proximal del estómago tiene una presión normalmente de unos 20 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede? Que cuando ocurre cualquier manifestación, ya sea de una muchacha, por ejemplo, que esté embarazada, que tenga una afección como el hipotiroidismo, que también es frecuente que pasen esas cosas, que tenga cualquier anomalía en la conducción nerviosa que tiene el esófago normalmente, porque el esófago lo que hace es que permite, cuando desglute la persona, esas ondas de contracción que se producen son las que llevan el bóbulo alimentario hacia el estómago. Entonces, el esfínter da permiso, se abre, y tan pronto esa desglucción sucede, se cierra. Acércaselo más, doctor, a la boca. O sea, cierre el esfínter para evitar que haya ese reflujo. Eso es en el caso normal. En el caso normal. De que todo esté bien. Sí, sí. Cuando, usted sabe que tanto el sistema respiratorio como el digestivo, embriológicamente pertenecen a un mismo esbozo. Y luego se va separando en la medida que el embrión se va desarrollando. Ok. Entonces, hay niños que cuando todavía no se ha formado bien ese tipo de estructura anatómica y funcional, tanto como los pulmones y los bronques y todo esto que forman el mismo esbozo, tienen con frecuencia devolver los alimentos en los primeros días de nacidos. Y eso luego se normaliza cuando ya se ha formado bien esa separación de los esbozos. Porque mientras el embrión se está formando, es una sola, es un solo segmento. Todo junto. Entonces, si hay una debilidad en el transcurso del tiempo de una de esas condiciones de alteraciones funcionales del organismo que la persona padece síndromes internos que se manifiestan en la piel, en otras condiciones, que son varias situaciones. Entonces, ahí viene que se afecta el aspecto de la defensa de la persona. Y entonces, puede inclusive el esófago adquirir algunas enfermedades propias de lo que está sucediendo en su interior del organismo. Ahora, en cuanto al reflujo, lo que sucede es que si el esfínter declina en su presión adecuada para evitar que el contenido del estómago suba hacia arriba, cuando la gastrina, que es una hormona que se está en el antrogástrico, estimula la producción del ácido clorhídrico, entonces, ese mismo ácido clorhídrico que se ha formado para ayudar al desdoblamiento de los alimentos para ser absorbidos por el intestino delgado, contribuye a que esa presión que tiene el esfínter inferior permita ese paso de ese contenido gástrico. ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos ese reflujo? Porque una persona quizá no puede identificar esos síntomas que puedan indicarnos de que nos estamos quemando por dentro y no nos enteramos. Sí, porque las manifestaciones clínicas que produce el reflujo, que denominamos pirosis, son el dolor que produce retroesternal, son la sensación del malestar, de que no puede estar acostado, que tiene que levantar, pero después de haber tenido un programa activo social o que ya es una persona que está habituada a tener ese tipo de hábitos. Entonces, esa repetición de circunstancias hace que esa pirosis se complique y se transforme en una esofagitis. Puede decir que puede causar ese reflujo gástrico una esofagitis. Es una esofagitis que si no se trata con premura, puede llevar consecuencias muy graves a ese esófago, enfermarlo muy gravemente y hasta producir algunos cambios epiteliales que son diferentes normalmente del esófago y del estómago. Entonces, usted verá que por la secreción que va invadiendo constantemente hacia el esófago, cuando hay un paso con mucha frecuencia hacia el esófago, se ha observado en algunas condiciones de esofagitis crónica que se complican, que hay epitelios intestinales presentes en el epitelio esofágico. ¿Y cómo será eso, doctor? Bueno, porque resulta que hay una unión mucosa esófago gástrica y al abatirse la presión que impide el reflujo, ese paso constante del contenido gástrico con ácido clorídrico y algunos péctidos pueden producir esas alteraciones porque el epitelio que produce el estómago, el epitelio que tiene el estómago no es similar al del esófago. Ajá. Entonces... El epitelio del estómago y además es un epitelio cilíndrico y el esófago es pavientoso, es atractificado. Entonces, como están esas sustancias que se producen en ese epitelio, que es lo que produce el epitelio, esas glándulas y esas secreciones, entonces eso va a pasar hacia el esófago y con el tiempo, cuando las esofagitis ya tienen un tiempo y son crónicas, pues puede haber aparecer algunos elementos que son propios de la mucosa gástrica. ¡Guau! Y cuando se da ese caso del esofagitis, ¿cuáles son las incomodidades que se pueden presentar y hasta dónde puede llegar esto? Bueno, una esofagitis cuando son graves, porque hay esofagitis que no son graves, que son temporales y con una simple atención eso pasa y si la persona se organiza en su alimentación y sus hábitos de ingerir sustancias que irritan, se empeoran la cosa. Entonces se empeora la situación. Entonces esa persona puede tener unos dolores intensísimos, retroexternales, espasmos que se hacen difuso y la persona hasta cree que tiene un problema coronario, que el corazón va a sufrir alguna circunstancia de cierta envergadura. Entonces es bastante molesto y la misma repetición de eso, pues hacen pensar algunos facultativos que tienen que descartar que haya una isquemia coronaria severa. ¡Uepa! Sí. Es decir, ¿se puede confundir esa molestia con algún síntoma padecido cuando tenemos problemas cardíacos? Cuando se pudiera tratarse de una isquemia severa producida por una trombosis coronaria que da lugar posterior a infartos. Entonces el profesional de la doctoría de la salud que está tratando a una persona así, pues tiene el deber de descartar que vaya a haber un problema de esa índole, para tener una terapéutica aceptada que pueda satisfacer la salud del enfermo y el poder estar tranquilo con tu enfermo de que está bien, de que va avanzando bien. Afortunadamente en ambos casos eso tiene buena salida, buena solución. Gracias a Dios. De eso vamos a hablar más adelante, pero díganos, ¿qué más se puede presentar con un reflujo gástrico? Es decir, aparte de una esofagitis, ¿qué otro problema se puede presentar a nivel gastrointestinal? Bueno, ¿por qué queda el estómago en ese sentido? El que está sufriendo como consecuencia de eso, en ese sentido, en esa condición, es el esófago. Ah, el esófago. El esófago que va a tener consecuencias posteriores a lo que está sucediendo, de que su esfínter por caballeroso le sirvió el paso a esas agresividades. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el esfínter se puede debilitar o puede dar paso a ese reflujo? Porque la presión que tiene es diferente. Entonces, la presión del esófago es mayor en esa localización que el que tiene el liato que corresponde a la salida y a la entrada y la salida del reflujo que le llaman caria, que es donde está la porción proximal del estómago. Entonces, cuando habitualmente eso se cierra, pues no hay ningún problema porque no va a haber ese reflujo que se va a hacer patológico. Porque, por lo regular, cuando la gente ingiere una cantidad de alimentos y eso, hay siempre un reflujito pero que no causa el daño que va a causar cuando ya la cosa es muy frecuente y que esa presión se ha mantenido por debajo de lo que realmente debe de tener. Entonces, va a seguir subiendo esa cantidad de secreciones constantemente. Entonces, eso tiene una terapéutica para evitar que eso siga pasando. Porque ha habido casos en cuántas cantidades de secreciones gástricas que suben a través del hiato diafragmático pues que llega un momento que ese esófago ya tiene ya consecuencias de cierta gravedad. ¿Se ve? Hay un esófago. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Bueno, puede haber unas transformaciones celulares que pueden dar lugar al llamado esófago de barret que cuando ya se produce con mucho tiempo pues hay cambios hay cambios celulares hay una metaplasia como le llaman y eso puede transformarse en una un adenocarcinoma del esófago. Entonces, afortunadamente ese tipo de consecuencia pues tiene una buena terapéutica y responde con una terapéutica que es constante que es bastante vamos a decir permanente y ese epitelio vuelve de nuevo a tener su apariencia que es la correcta porque se transforma como si como si tuviera un epitelio totalmente diferente que es como se produce la transformación y ahí se observa bien que hasta las estructuras que se reconocen por ese lado pues ya han cambiado por eso es que en esos casos es necesario hacer endoscopias endoscopias oportunas con toma de fragmentos generosos de tejidos o sea hacer biopsias para ver como va la estopaquitis manejándose y aparte de eso hay que ver si no se estrecha la luz que se nace en estenosis que entonces vienen los problemas de la dificultad para dilutir que le llaman disfagia también pero lo más grave es las mutaciones que pueden haber las metaplases que pueden haber en el epitelio que se pueden transformar en un proceso carcinomatoso a ver doctor entonces cuando un paciente llega a su consultorio a las manos de los especialistas en esta área con este aldol con esta incomodidad entonces cuando está en un primer estadio vamos a decir que es solamente o simplemente el reflujo gástrico ¿cuál sería el tratamiento? bueno lo primero que hay que hacer cuando el profesional evalúa a un tipo de ciudadano que tiene esa dolencia es mandar a hacerle una radiografía varitada que es un medio de contraste que se desgluta y se toman fotos para ver en algunas posiciones incluida la maniobra de Valsalva y todo eso para ver si hay otra aparición aparte de la esofagitis que a veces se acompaña de hernia y atal una hernia por deslizamiento pero no siempre ocurre que el que tenga el reflujo va a tener hernia ya puede coincidir en un momento que tenga una hernia o no la tenga pero va a seguir la esofagitis porque va a seguir cediendo la presión del del esfínter inferior que es la que mantiene en su sitio bien anatómicamente cerrada después de la delusión ya ok y el tratamiento entonces el tratamiento para la esofagitis bueno después que se detecta que hay una alteración radiológica y que puede existir una hernia o no el siguiente paso es que se le puede dar algunos algunos productos para mejorar esas malas expectaciones pero la endoscopia digestiva es necesaria en esos estadios porque hay que ver que hasta que punto tiene esa lesión esa lesión de la mucosa esofágica y por consiguiente hay que tratarla de una manera más efectiva ahí viene la toma inclusive de presión que ya es posible hacerlo a través de los instrumentos el ph que esas cosas se hacen con estudios manométricos y la toma generosa de la biopsia también porque se escogen los fragmentos donde el endoscopista está mirando que está más afectado entonces eso contribuye a mejorar en un intervalo de tiempo prudente la salud de ese tejido ¿en qué tiempo más o menos estamos hablando que una persona se puede recuperar? eso va a depender de la gravedad del caso y del tiempo porque hay gente que va a donde el facultativo porque tiene 6, 7 meses normalmente eso es lo que hacemos entonces uno escucha con toda la atención a la persona que está afectada y entonces le manda le empieza a hacer estudios radiológicos a ver cómo se inicia ¿verdad? la investigación que nos trae la investigación y luego lo pasamos a endoscopia afortunadamente los procesos quirúrgicos que a veces hay que hacerlo no son es decir espera un momentico doctor usted me quiere dejar dicho que de no tratarse a tiempo el paciente podría necesitar una intervención quirúrgica para poder solucionar el problema la intervención quirúrgica la va la va a decidir los facultativos cuando vean que ya la cosa es una situación muy grave por descuido sobre todo ¿verdad? porque eso puede todo eso se puede mejorar se puede poner de una manera hace que se ve el micrófono en la boca doctor que necesito escuchar y que el público escuche todo lo que usted está diciendo eso se puede mejorar y de una manera ambulatoria con una terapéutica bastante enérgica y responsable eso puede volver a la normalidad pero cuando ya la cosa se ha se ha difundido de una manera que es bastante peligrosa pues entonces en ocasiones si hay ulceraciones si hay ulceras esopágicas todo eso pues entonces se piensa en un procedimiento quirúrgico que se puede también realizar con tiempo analizando bien las la la estructura actual del tejido como está la complicación que tiene pero si no es así con una terapéutica adecuada con antagonista histamínicos y eso eso se puede mejorar que hay muchos en el mercado obviamente lo ideal es siempre señores esperar que los médicos sean los que los que le indiquen lo que usted tiene que tomar porque doctor nos empieza a dar cualquier cosita empezamos de una vez a buscar algo para automedicarnos quizás eso pueda mejorarnos pero el problema ya está instalado ahí si usted no va donde un especialista se va a mantener ahí aunque usted tome algún medicamento para mejorarlo y luego esto se puede agravar una pregunta muy importante se puede evitar el reflujo esofágico y por consecuencia también la esofagitis se puede evitar como el reflujo gastroesofágico se controla no evitarlo doctor se puede evitar ah bueno se puede evitar desde el principio pero ya la persona decidió tenerlo porque resulta que una gente que ingiere tanto alimento es que somos muy glotones llega el momento que ese intervalo de tiempo transcurrido ya ha ocasionado el conflicto o sea eso porque todo va en ordenar su alimentación de una manera disciplinada desayuno almuerzo cena o una meriendita lo que sea pero disciplinado y sus degustaciones del punto de vista efectiva eso tiene también su momento doctor cuando hay cualquier actividad donde hay mucho de todo siempre exageramos un poco la ingesta de alimentos puede haber un cierto grado de reflujo pero no patológico pero no patológico porque eso puede pasar es lo normal y no se da siempre si no es el estilo de vida que tiene la persona de tragar y tragar y tragar lo que tiene la importancia de lo que ocurre con el reflujo patológico es cuando se hace con frecuencia ese desarreglo ahí es que hay que tener cuidado no hacerlo repetitivo para no llegar a un problema más grave y la cantidad la cantidad de alimentos ingeridos más la cantidad de la bebida ingerida más la cantidad de los ríos usados la cantidad de cosas tóxicas son las que producen las complicaciones señores ya no se puede hablar más claro de lo que lo ha hecho este esta eminencia en el mundo de la medicina y en el área de la de del mundo gástrico ensofágico y demás porque es gastroenterólogo todo lo que tiene que ver con la con las vías digestivas él tiene vasta experiencia y hablando señores se puede captar de que el el señor mejor capacitado está está y si usted desea entonces hacerse algún chequeo rutinario que debemos hacernoslo siempre si o no doc para ver cómo están esas vías gástricas entonces señores aquí le estamos recomendando a uno que tiene muchísimos años de experiencia el doctor juan carlos baes quien está en el centro médico gas que consultorio de qué hora que usted elabora doctor después de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde 3 de la tarde ok vamos a colocar los contactos en pantalla para que la gente pueda así anotarlos ahí está 829 548 5622 y él es especialista en enzimas digestivas y obviamente como dije anteriormente gastroenterólogo doctor muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por toda esta información así que yo me voy a controlar bueno yo me controlo mucho en las cantidades por ejemplo mi amigo íntimo el flaco estoy hablando de Stalin dice que yo como mucho no Stalin yo no como mucho doctor yo pico mucho pocas cantidades porque me gusta siempre tener algo en la boca para degustar y disfrutar de las cosas buenas de la vida ahora yo no soy como él mi amor que se metió un chofán un pollo con salsa de hongos más tres canasticas mi amor de camarones es decir una persona que se coma todo eso y aparte de eso se metió unos tragos exóticos que prepararon ahí en de rooftop allá en moca entonces ahí pueden venir esos problemas ¿verdad? claro bueno él se ayudó al final con un digestivo que le dio muy que se puso tan contento señor de que él estaba mi amor ya usted sabe si Darcy lo hubiese encontrado en ese momento mi amor se le da porque se le da porque estaba muy contento con el muchacho con ese digestivo que ayudó a que todo eso como que se dijera así que doctor nuevamente gracias nos vemos por aquí en un mes con otro tema súper interesante de tantos que usted tiene en su carpeta a ustedes gracias por la sintonía hemos llegado al final de esta entrega de este martes de salud de la belleza es mía y lo hicimos con un experto en el área para que esos esófago intestinos estómago y demás señores todos esos féfres que tenemos ahí adentro estén siempre en buenas condiciones para que podamos seguir disfrutando de ese placer que es comer si o no doc si así mismo es nos vamos y será entonces hasta mañana besos bendiciones este programa llega a ustedes gracias a harumi beauty center intercambio y y y y y Gracias.